El sol, el sol sale para todos ¿Por qué tan triste estás si eres la dueña de un don divino en flor? La juventud, si un mundo pleno de felicidad se abrirá para ti Cuando el primer amor llegue a tu corazón El sol, el sol sale para todos El sol, alucinará tu amigo El sol, el sol sale para todos El sol, alucinará tu amigo Tan joven eres tú, que no has pensado Que tras la nube el sol luego saldrá Tu sueño todo será realidad Y serás muy feliz Cuando en rayos de sol te ilumine este amor El sol, el sol sale para todos El sol, alucinará tu camino El sol, el sol sale para todos El sol, alucinará tu camino El sol, el sol sale para todos 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 Gracias por ver el video